De Zabato presionado atrás, la juega atrás para Zappa, Zappa presionado también por Alario, la tira directamente al lateral, que buena presión de River, miramos el lío que se armó, estudiantes en el fondo, entre el Chavo y Zappa, la pelota de la jugada en el lateral para Alario, Alario atrás para Adelizandro, Adelizandro para Nacho, Nacho la suelta adentro, muy buena, penal para River, penal para River, penal para River, penal para River, lo agarró una Camilo Mollada, lo agarró una Camilo Mollada, entró por Alaria, ya voy a decir que para mí es exagerada la sanción, penal para River, penal para River, lo agarraba una Mollada, el pase de Nacho fue infiltrado, para que Mollada cortando línea de volante, pasando de posición de 8 a 7, metiéndose por uno de los costados del área, se ha agarrado quizás, me quedó la duda si lo agarraron o no cuando se metía Mollada en el área, Aval estaba cerca y dijo penal para River, no pasaba nada en el partido, hay penal para River, 43 minutos, nos van a ayudar por la televisión, para mí exagerada la sanción de Aval, a primera vista lo digo, hay penal para River, y ahora, y ahora, el momento más importante del primer tiempo, Daniel Zappa bajo los tres palos, y penal para el millonario, y ha amonestado un hombre de estudiante. presenta torneo de fútbol 5, soy Gleisenda, femenino. El chavo Leandro de Sato, viola amarilla, a primera impresión, no me pareció penal. ¡Piletazo! Bueno, qué rápido Aval, ¿no?, para marcar el penal, pero sabés que yo lo estaba viendo, Aval, lo estaba siguiendo, Aval, no sé por qué lo estaba siguiendo. Y Aval, pero, pero no dudó un minuto, como si lo estuviese esperando, el amigo Aval. Bueno, es penal, ¿quién va? ¿Drius sí es? ¿El que está frente a la pelota? Alario. Es Alario, decís. Estamos en el otro barco, me van a ayudar. A ver quién va, penal para River, 44. Alario, sí, Alario, Alario, penal para River, vamos Pepi, vamos Zapa, Alario llegó, tiró... Gol de River, gol de River, gol de River, Lucas Alario, al palo derecho de Zapa, que eligió el palo izquierdo, la pelota avanzamente a media altura, en un penal, para mí, inventado por el árbitro Diego Aval, en un penal, para mí, que no existió, con mucha categoría, el goleador Lucas Alario, se llena la boca de gol, 44 y medio, River gana por Alario, en el final del primer tiempo. Los penales se patean así, fuerte, cruzado, efectividad 100% de goleador para Lucas Alario, que pone arriba, al conjunto de Gallardo por 1 a 0, en un penal polémico. Se viene buscando a Casibar, lo deja venir, peguenle, Ruso, peguenle, apuntó, tiró afuera, el remate del Ruso a Casibar, que lo dejaron cortar línea de volante, lo dejaron pasar, y llegó para rematar, cruzado, ahora el estadio es un delirio. El estadio es un grito al unísono por River desde los cuatro costados, que baja también desde la cabecera, porque River gana 1 a 0. Acomodame la tabla de posiciones ahora, Juanma. En estos momentos, con 22 unidades, el estudiante sigue siendo el único puntero del campeonato, 18 para Nubes y River, otro de los escoltas del torneo. Lucas Tití Rodríguez va a jugar como lateral por la izquierda, y Jason Vargas se va a ubicar en la posición que estaba el 10 de estudiantes, mucha proyección por los costados para el equipo de Viva. La pelota viene buscando para Moreira, Moreira presionado, buena presión de Jason Vargas, la pelota viene buscando para el chileno, rezo final, levanta el centro, segundo palo, está Beatriz, ¡Gol! 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 De estudiantes, de estudiantes, de estudiantes, Carnitos Aouke, Carnitos Aouke para meter la cabeza a un centro medido exacto de Jason Vargas. El chileno con una muy buena presión de estudiantes arriba, llegó para desbordar, para tirar el centro al segundo palo, medido a la cabeza del loco Ausque, Carlitos se tiró de cabeza a esa pelota para empujarlo al fondo de la red para empatarlo, se acordó estudiantes de la presión alta y que había que exigirlo un poco arriba a él, y lo exigió y se lo empató, ahora en el calor de Parque Patricios, a gritarlo estudiantes, a gritarlo bien fuerte, bien para el chileno, bien para el loco Ausque, ahora el puntero empata 1 a 1, estudiantes en River, ahora empata en el Nenducó. 2-2-1 Radio Y aparece el que siempre está en los momentos importantes, estaba complicado estudiantes en Tucumán, y apareció Ausque, aquí presionó Carlitos, recuperó la pelota, abrióse a la derecha para el centro de Jason Vargas, que asistió de manera magistral para la cabeza de Carlitos Ausque, que pone este 1-1 parcial. Cuarto gol de Carlos Ausque en el torneo. Cuarto gol de Carlos Ausque en el torneo.